Que nada vos que son, que azúcar rica y canela Yo quiero saber, los males de mi cabela Le puso el doctor, la mano en la frente Y ella le contestó, esa mano está caliente Que nada vos que son, que azúcar rica y canela Yo quiero saber, los males de mi cabela Le puso el doctor, la mano en la nariz Y ella le contestó, esa mano no va a ir Tamarito 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 con las mujeres que tan ansiados de sentimientos Tamarito Si mi mujer me pide uno, yo le doy Uno, me pide dos, yo le doy dos Me pide tres, yo le doy tres Me pide cuatro, yo le doy cinco Tamarito Uno, dos y tres Tamarito Uno, dos y tres Uno, dos y tres Tamarito Uno, dos y tres Tamarito 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 Camarito Tamarito Si mi mujer me pide uno, yo le doy dos Me pide tres, yo le doy tres Su basura Tamarito Tamarito Uno, dos y tres, uno, dos y tres, marito, uno, dos y tres Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía de droga, de droga, de droga Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar Mi corazón me la quería Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía de droga, de droga, de droga Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar